Nuestro motivo de oración, los encarcelados. Padre eterno, alabamos y bendecimos tu nombre. Oh Señor, hoy queremos pedirte por todas las personas que se encuentran privadas de su libertad alrededor del mundo. Tú les conoces y sabes, si son culpables de los actos que se les acusa, tú conoces sus corazones, por eso te pedimos que les des la fortaleza física y espiritual, porque sabemos que debido a su situación son fáciles de caer, por ejemplo, en depresión. Así que Señor, tú transformalos según tus propósitos que tienes para cada una de esas vidas. Por ello Señor, los entregamos en tus manos, confiando en que vas a dar esperanza en medio de esta crisis para afrontar su situación. Oh Señor, permíteles salir fortalecidos en medio de todo este proceso, reconociendo que detrás de todo estabas tú llamándolos. También continúa utilizando al lindo ministerio de las prisiones de 3ABN y cumple tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedes encontrar la paz en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.